Exactamente, exactamente. Y las estrellas son todas estas cocineras argentinas y cocineros argentinos que vienen desde el NOA. El Ministerio de Agricultura está promoviendo todo esto, la difusión de la quinoa y una cantidad de productos que acompañan, por supuesto, a la quinoa como producto principal, representando a toda la zona. En este caso estamos con... Cachi. Cachi, no. Hola, Isabel. María Isabel, pero venimos de Cachi a presentarnos acá con la quinoa. Con la quinoa. Y qué buen pimentón que tienen ustedes también. ¡Hola, Cachi! ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta. ¿Estás contenta de estar acá? Sí, por supuesto. Todos mis compañeros estamos contentos por estar acá, representando a nuestro pueblo, que es Cachi. Y, bueno, a nuestra Intendente, a la señora Juani Flores de Cristiana y a Liliana, su hija, que hizo lo posible del viaje. ¿Usted? Y ustedes. Lo que veo... Tú, espera. Repetime tu nombre, por favor. Isabel. Isabel, Isabel. Isabel, trajiste una cantidad de productos desde allá, desde Cachi. Sí. Increíble. Mostranos un poco. Por favor, mostranos. Mirá, acá tenemos el tullón cacheño, que lo hacemos con el 50% de harina de quinoa. ¿La mocha, por favor? ¿Es esa, no? Sí, es esa, la masa. ¿Esa es una versión de olmilhoja, digamos? Sí, más o menos así, una tortillita que se hace, y se va rellenando con la miel de caña, que se hace el dulce, que le decimos el dulce con miel de caña, después el dulce de leche repostero, y se va intercalando las capitas y se va formando el tullón. Este es el... ¿Turrón? Cacheño. Bien. ¿Cómo se dice turrón? Cacheño. Cacheño. Sí. Recordemos, Juan, que la gente va a poder venir a degustar estas exquisitencias. Bueno, carne de llama, quinoa, esto va a estar, este evento, hasta las 19 horas del día de hoy. La gente que está trabajando en la zona... ¿A dónde, Juan? ¿A dónde? En el obelisco, Juan, en el medio de la 9 de julio, va a poder pasar y probar estas delicias. Así es, para que degusten todo. Hablando de probar. Sí. ¿Qué podemos probar? Lo que ustedes quieran, acá en la mesa, los bollitos. ¿Esto qué son? Son bollitos, el pan de quinoa. Pan de quinoa. O sea, que tiene harina... Es saborizado con orégano. Bien. Para acompañar con el queso de cabra, que está acá también. Va espectacular con el queso de cabra. Sí. Después tenemos, para que degusten, las empanadillas. Tenemos el alfajor más... ¿Esta empanadilla es con cayote? Sí, con cayote y la masa también con la masa de quinoa. Bien, utilizando la quinoa como ingrediente principal. Sí, sí. La quinoa en casi todos los productos, por supuesto que no en el queso, a venir a degustar, a venir a conocer qué es lo que está sucediendo en nuestro país, en este caso con la quinoa. La seguimos difundiendo. En un ratito estamos volviendo. Bueno, bueno. También tenemos acá el dulce cayote que se puede acompañar con esto, con la rapiñada de la... Ah, la rapiñada de la quinoa. La rapiñada de la quinoa. Sí. ¿Sabés que después vamos a volver a probarlo? Bueno, bueno. No te me vayas, eh, te pido por favor. No te van, no te vas a estar así de la tarde. Sí. Bien, bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, en nombre de mis compañeros que nos acompañaron, y a todo el pueblo de Cachi y mi familia. Un aplauso para Cachi. Vamos a seguir. Nuestra amiga se la pasa haciendo torneado, ¿no? Yo sí, estoy torneado. Una artesana. Sí, todo lo que toco, transformo. A ver, me tocás a mí decir, me transformo un poquito más alto. Es muy lindo todo lo que haces. Me gusta. Hay que tener paciencia para lo que haces. Sí, hay que tener mucha onda, mucha onda, mucha energía. ¡Bien! ¡Bien, amiga! ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Norma Flores, yo represento también a Salta, San Lorenzo. La quinoa de San Lorenzo. Un hermoso lugar. Y, bueno, también descendiente de Rodeo Colorado y Rulla, mi mamá era de ahí. Así que, por eso tengo la descendencia de la artesanía. ¿Y cómo de ahí aprendiste, digamos? Claro, yo ahora tengo los genes ya. Y lo aplico a los vegetales, mirá vos. Sí, exacto. Los vegetales también hago de figuras, pero como llegamos un poquito tardecito, pero lo que puedo hacer hago. No, no, bueno, bastante hiciste, ¿eh? Pero está buenísimo. Y, bueno, agradecer también a la señora de Cachi, que ellos me invitaron también a mí, así que, bueno, quedé solita. Así que estoy solita acá en San Lorenzo. Digo a San Lorenzo y saludo a toda mi familia. Lo andamos, lo andamos. Eh, a Salta. Ahí está. Corazón. Le invito, le invito para que vayan. Sí, váyanos. Hay una camita ahí, si no tiramos colchones en el... Sí, cama y todo ahí. Sí, vamos a hablar. Los coyotes también hay. Vamos a ir, ¿eh? Sí, es el coyote, ¿no? Ese es el coyote. A ver, exactamente. Es el coyote, es que yo allá... ¿Quién hay unas flores? Dale alguna forma a algo, que va a ver cómo lo haces. Esta es una zanoria, que lo tengo hecho, y yo, como dije, la transformo, ¿no? A ver. Una zanoria. ¿Es un artista? Sí, gracias. Una flor. Una flor. Una flor querés para tu novia, Juanito. Ah, muchas gracias. Tuve que quedar bien hoy, que lo le pongo... Nunca le llevo nada, así que... Bueno, hoy le llevo... Para quedar bien, necesito un jardín más o menos. No, traje... No, pero me llevas y yo te lo hago ahí, te hago el centro de mesa y todo. Ah, no, me lo voy a ver, me lo voy a ver, ¿eh? Mirá la velocidad. Ah, bueno. Esto es práctica, chicos. Bueno, y esto... Impresionante. Sí. Juan, impresionante. ¿Ves que te puede hacer todo lo que vos quieras? Te vas a la manía, Juan. Mira. Desde San Lorenzo. Un aplauso, un aplauso grande. No, carajo. No, pero... Bueno, y ahora te hago una de zapallo, si querés. A ver, zapallo. Vamos con el zapallo. Este es el problema grande, Juanito. Este es más grande. Este es para compensar una macanita un poco más grande. Claro. Este es para los centros de mesa. Exacto. Lo que yo hago, mágicamente, para los buffets. O sea, eso se está implementando mucho ahora en las fiestas, ¿no? Para decorar. Para decorar los centros de mesa. Hablando de la quinoa, vos hacés todo esto, que la verdad que para decorar está buenísimo y todo. ¿Tu relación con la quinoa desde siempre? Y bueno, mirá, la quinoa yo también hago, este... Estoy alimentada con la quinoa, con la panchita de mamá, porque yo no la conocía, mamita. Pero dice que comía mucho en el Rodeo Colorado. Igual que la papa boca, fui a conocer el lugar y muy bonito Rodeo Colorado. Yo te estoy molestando acá con el micrófono, porque me sorprende la velocidad que... No, por favor. Por lo impresionante, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. Bueno, mirá, esto, si yo tengo que hacer una bolsa de papa, lo hago, ¿viste? ¿Qué es lo que más cuesta tallar? A vos, a vos, cándale a tu papá. Y mirá, por ejemplo, a mí me costó el zapallo, estaba duro. Depende de la naturaleza como me lo... como venga, ¿no? Si está tiernito, mejor. El rayote está ya madurito, pero si no, no se puede. Es muy lindo, ¿eh? Y muy, muy hábil. Corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Mirá lo que es esto. Impresionante. Impresionante. Bueno, cuando quieras... Dale, ponéle palito, porque si no el cuchillo... Sí, ahí está. Ahí está. Está para vos. Muchas gracias. Un aplauso para nuestra representante. Gracias, gracias. Saludos para Hernán Moreno, mi compañero. Y bueno, saludos a mi familia, a mi hija, que está en Mar del Plata, mi corazón. Y bueno, espero verlo yo en San Lorenzo. Bien. ¿Mandaste de filojo? Nos tenemos que ir a un cortecito. ¿Lo mandaste alguna vez en tu vida un corte? No, no mandé, pero decidíme. Bueno, vos podés decir, nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte. Y ya seguimos con más. Y ya seguimos con más, chicos. Más trufas, así que... ¡Y el cocinio es argentino! ¡Y el cocinio es argentino! ¡Viva, viva! Ahí está. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!